Una vez más, el Congreso hundió el proyecto para bajarse el salario por la silla vacía. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió en su tercer debate el proyecto de ley que buscaba reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado desde el 2026. Logró 15 votos a favor y 14 en contra, pero no alcanzó la mayoría necesaria para aprobarse, que era de 21. Con este proyecto, los congresistas pasarían de ganar 48 millones de pesos mensuales a 29 millones. Es decir, tendrían una reducción de 33 salarios mínimos legales vigentes a 25 salarios mínimos legales vigentes. Otro fracaso más para bajarse el sueldo. Entre el 2015 y el 2021, ha habido 10 proyectos que buscaba reducir el salario de los congresistas, pero todos se han hundido. Entre las medidas que han tomado para lograrlo era reducir o eliminar las primas especiales, así como fijar topes máximos de los gastos de representación. Por ejemplo, que no se pagara cuando los congresistas sesionaran de manera virtual. ¿Qué proponía esta otra iniciativa? Este último proyecto, radicado en agosto de 2022 por el senador J.P. Hernández, del Partido Verde, buscaba eliminar los gastos de salud, así como la prima especial de vivienda y transporte al Congreso, que suma en total 14 millones de pesos. Según la ponencia radicada en el Congreso, la asignación mensual de los congresistas se compondría por los gastos de base y de representación. También buscaba que ningún servidor público ganara más que un congresista. ¿Por qué es clave? En mayo de este año, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, firmó un decreto que autorizó el aumento salarial de los congresistas de los 43,4 millones a los 48,1 millones de pesos. La decisión levantó críticas entre sectores políticos y empresariales por sus altos ingresos. Con esta iniciativa, que se acaba de hundir en la Cámara, el Estado se ahorraría 423 mil millones de pesos. Dato. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana alertó que los congresistas ganan más que el 99,4% de los hogares del país. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana